Nanacamilpa significa tierra de hongos, es un poblado ubicado al poniente del estado de Tlaxcala. San José Nanacamilpa fue una de las principales haciendas más grandes a nivel nacional, aproximadamente que en el año de 1888 contaba con 15400 hectáreas, entonces tenía diferentes rancherías, haciendas menores. La presidencia municipal y la iglesia de San José son vestigios de esta construcción. A las orillas del municipio existen distintos ranchos dedicados a la producción y explotación del maguey. Este es uno de ellos, cuenta con 44 hectáreas y su actividad data desde 1881. Ahorita yo estamos manejando la cuarta generación conmigo, desde mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y ahora nosotros. Cada maguey tarda, escuche, 10 años en crecer. Pasado este tiempo se encuentra listo para extraer el aguamiel, materia prima para la elaboración de distintos productos como el pulque. Este es el único sitio donde la bebida es enlatada y exportada a los Estados Unidos. El FDA de Estados Unidos nos analizó el pulque y se dio cuenta que el pulque contiene muchas vitaminas, proteínas y rica en calcio. Entonces se dio cuenta que la verdad nuestra bebida es única. Del maguey también se aprovecha el corazón, que resulta un alimento delicioso, además del gusano y otros cuantos manjares. Nanacamilpa es un importante pulmón para el estado de Tlaxcala y sus bosques albergan un espectáculo maravilloso. El avistamiento de la luciérnaga. Esta zona es nombrada santuario, son 2.800 hectáreas en total. Hasta este punto es donde se puede llegar en automóvil. Precisamente aquí se dejan estacionados los vehículos y el turista se interna en el bosque por tres distintos senderos. Uno de ellos está diseñado especialmente para personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad. Hay personas que también vienen con alguna discapacidad en silla de ruedas. Ahí es a donde ellas las internamos. Esta luciérnaga es endémica, es decir, habita todo el año en los bosques de Nanacamilpa, pero su luz únicamente se puede apreciar durante julio y agosto. La luciérnaga únicamente usa su luz para cortejar a su pareja. Solo el macho tiene alas y vuela en busca de la hembra. 15 días después del apareamiento, muere. La hembra produce en promedio 50 larvas y una vez que esto ocurre, también muere. Esto quiere decir que su periodo de vida es de un año. Aquí contamos con dos especies de luciérnaga. La especie X, que es la que apenas están investigando, y esta especie X es la Macrulampis palaciosi, que incluso es la más pequeña de las 2.000 especies que hay en todo el mundo. El recorrido se realiza a oscuras y en completo silencio para no inhibirlas y respetar la armonía entre el hombre y la naturaleza. La sensación, créamelo, es increíble. Es un espectáculo maravilloso, un espectáculo fantástico, mágico, que queremos compartir con el mundo entero. Es por ello que en Anacamilpa se celebra el segundo festival cultural de la luciérnaga, que pretende superar los 60.000 visitantes del año pasado. Actualmente solo existen dos santuarios de luciérnagas, uno en Nueva Zelanda y el otro aquí mismo, en nuestro México mágico. Con la cámara de Scarlett Álvarez para quien corresponda, reportó Alfonso Vargas Torres. Con la cámara de Scarlett Álvarez.